Ay, dime negra, ¿por qué no me amas? Tú eres mi vida, mi bienestar Dame un abrazo, dame un besito Vente conmigo y vamos a hablar Ay, cómo brilla tu reloj Velo como las olas al que venta Miles de conchas tienen la arena Hermosas pernas, traje en la mar Que andan haciendo pesas gaviotas Que andan haciendo orillas del mar Andan buscando nidos de amores Amores nuevos me encontrarán Es muy bonito tener amores En tierra extraña que Dios conmigo Dame un abrazo, dame un besito Para vivir más contento yo Si quieres prieta, vení conmigo Y en mi barquilla te llevaré Cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones de Calvare No cabe duda que eres ingrata Y no cabe duda que eres infiel Amas el oro, llamas la plata Y eres amiga del interés Soy ranquerito, vengo de un cerro Dejo de cortar flores para vender Traigo jazmines, traigo violetas Y no me olvides, traigo también Ya me despido de mi morena Ya me despido de corazón Nunca se crean de la mujer Que en esta vida juegan traición No cabe duda que eres infiel No cabe duda que eres infiel Pero conmigo no hay No cabe duda que eres infiel Cuando estemos en la otra orilla En la otra orilla Dejo de cortar flores para vender